¿Qué es la Fonoteca? Muy fuerte físicamente. Muy fuerte. Sí. Y con manotas y unos brazos. Y la cultura coloquial. Me contaba, ¿recordabas una anécdota cuando fuimos a Santiago de Chile en la época del presidente Allende? Él obsesionado porque cada país se encontrara una vía nacional de desarrollo. Esa era. Una vía nacional de desarrollo. Y consciente de que las izquierdas latinoamericanas, cada una de ellas tenían su propio camino. Y pensando siempre en la posibilidad de que México ahondara en el camino de la izquierda nacional mexicana, tuvo la buena ocurrencia de que viajáramos a Chile. Y esto fue un año antes del golpe militar de Pinochet. 72. Fue en 72. Por aquellos días se reunía en la UNTAS. Claro. Tú participaste en la UNTAS también. Yo era un joven diputado. Y fuimos juntos. Y el presidente Allende nos invitó a comer. Y mi sorpresa fue en mayúscula cuando me di cuenta que los invitados éramos don José y yo solos. No había nadie más. Entonces llegamos al Palacio de la Moneda una mañana del año 72. Después de haber caminado todas las calles del centro histórico de Santiago, porque el aparato, los aparatos de sordera de don José no funcionaban bien, porque las pilas estaban ya muy bajas. La batería estaba muy baja. Y entonces descubrimos luego que algunas de las maniobras que se instrumentaron contra el gobierno consistían en desaparecer elementos o artículos de necesidad cotidiana, como las mamilas para los niños. El desabasto famoso. O los aparatos para sordera, para irritar a la gente. Llegamos a una pequeña casa, después de haber recorrido muchas para sordos, para sordos. Y ahí el propietario dice, mire usted, yo no soy sordo, pero mi esposa es sorda. Y la señora llegó y dijo, mire, una señora chilena, dice, yo soy sorda, tengo una pila nueva y se la regalo. Entonces esa pilita la puso en el aparato de sordera, que eran unos lentes provistos de una pata larga que alojaba a la pilita. Entonces cuando entramos a ver al presidente, se sentó el presidente Allende en la cabecera, muy bien vestido Allende. Era muy elegante Allende. Muy elegante Allende. Y don José y yo, uno a la izquierda y otro a la derecha, y don José empieza a preguntarle por lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo esos días con la ITT y la CIA, y la intervención del embajador norteamericano y actos de terrorismo y de espionaje que estaba padeciendo el gobierno chileno. En el momento en que empieza a chillar su aparato de sordera muy agudamente, el presidente Allende se pone un poco incómodo y se da cuenta que algo se oye en aquel pequeño salón comedor de la casa presidencial. Y entonces llama a algún ayudante y le dice, oye, usted, hay algo aquí que suena muy raro. Yo le hacía caras a Iturriaga para que él se diera cuenta que su aparato era el que chillaba. Pues no oía. No oía. Y trajeron un aparatito para detectar si había aparatos electrónicos por ahí. Yo me sentí un poco incómodo. Y de repente me levanté y le dije a don José, don José, es su aparato el que está chillando. Entonces se lo quita y se lo da al presidente Allende. Y le dice, señor presidente, nosotros, mire usted, nosotros somos amigos de Chile, no somos espías. Mire usted, yo soy sordo. Y entonces ya se rompió con eso, se rompió el hielo y empezamos a hablar de muchos temas. Parte del nacionalismo. Esos anteojos los usaba solo porque los acusticones para la sordera estaban en las patas de los anteojos. Pero les mandó quitar los vidrios porque él no necesitaba anteojos. Sí. Entonces, jugando para descontrolar al interlocutor, estaba platicando contigo y de pronto se tallaba un ojo, pero a través del lente se hacía así. Entonces, la gente, bueno, era de las cosas de buen humor que él hacía. Y a propósito de su fortaleza física, que era notable, Adrián Layú decía, Pepi Turriaga es el único intelectual mexicano que no haría un mal papel en la arena México. Sí es cierto. Oye, y su gusto por las cosas que aparentemente son menores de la cultura, del cual tú has sido el heredero. Él era un aficionado a la gastronomía, a todos los sabores del país. Sí, pero y más que la, en particular la gastronomía, a la antropología en general, y era un gran conocedor, hay una anécdota muy breve. Una vez era yo adolescente por San Pedro de los Pinos, íbamos mi mamá, mi papá y yo en el coche, y mi papá dijo, miren, esa señora debe ser de los Altos de Jalisco. Ay, Pepe, le dijo mi mamá, tú siempre adivinando, ¿se paró mi papá? Y le dijo a la señora, disculpe señora, ¿no es usted de los Altos de Jalisco? Le dijo, ay, sí, soy de Atotonilco, ¿qué me conoce? ¿Cómo está? Pero una carcajada ya, la saludamos y nos despedimos. Así era su buen ojo, con la antropología física de nuestro país. Él llamaba, fíjate, me acuerdo, la percepción social automática. Ah, sí. Y que era una frase. ¿Cómo tú podías adivinar de dónde era, quién era, cuál era su origen? ¿Cómo percibías que tiene que ver con racismo también? Claro, pero además estaba muy consciente de que hay rasgos que son muy identificables. Un día estábamos comiendo en un restaurante en el Danubio que le encantaba la sopa de mariscos. Y le dije, mire usted, ese personaje, don Pepe, seguro es de Yucatán. Me dijo, mira, para no ofenderlos, vamos a preguntarle si es de Campeche. Dijo, oiga, usted es de Campeche, se me hace conocido. Dijo, no, soy de Yucatán. Ah, mire, también es un bello estado, ¿verdad? Nunca ofendía a nadie con esas cosas. Era muy fino, pero sí distinguía los fenotipos racísticos de una manera esplenda. ¿Cómo transmitir eso a las nuevas generaciones? Un día en Madrid. Esa es mi preocupación. Estamos viendo en la castellana pasar a mucha gente en un pequeño café. De repente dicen, mire, esa señora es mexicana. ¿De cuál? Esa, esa que va caminando. ¿Y por qué cree usted que es mexicana? Dice, porque esa señora está caminando con los brazos cruzados. Y únicamente las mexicanas a veces caminan cruzando los brazos. Como un signo de recato. De recato. Bueno, este conocimiento, este gusto por lo mexicano, yo creo que es un poco el deber de nuestras generaciones, porque no somos exactamente de la misma, que sería lo de homenaje, aparte de la obra escrita, sería hacer un esfuerzo por transmitir a las nuevas generaciones. ¿Qué se podría pensar? Una especie de club, una especie de círculo. Yo pienso que alguien, un pequeño equipo, podría ocuparse de actualizar los datos de este libro, de la estructura social y cultural de México. Es parte de lo que tenemos que hacer. El mismo libro, claro, intocado, solamente con llamados de pie de página, actualizando los datos. Demográficos, estadísticos, los números del libro. Creo que vale la pena hacerlo y volver a editarlo. Pero en lo humano y en lo político. La estructura social y cultural. El esfuerzo, como digo, termino mi artículo sin muchos ardebios de modo, yo soy de ese estilo también, de apretar, que como que debemos que llevar esa antorcha a las nuevas generaciones. Digo, es que hay sombra en el futuro de México, no hay luz. Y él, él daba esa luz, esa luz que viene de la historia, el conocimiento, el gusto. Decía nuestro amigo Javier Bimmer, que en paz descanse, que tenía un loco amor por la ciudad. Un loco amor por la ciudad. Ese loco amor por las cosas de México, ¿cómo se transmite? ¿Cómo salvamos eso que yo llamo la antorcha de la mexicanidad radical? ¿Ese patriota o ese patriotismo sin ser patriotero? Exactamente. Pero muy patriota. Patriota, patriota, un profundísimo. ¿Qué haría una izquierda patriótica? No una izquierda inspirada en otras cosas, sino en el país mismo. Sí. Quería que todos estuvieran inspirados en el país. Yo creo que en la difusión de nuestra historia, en su parte más profunda y que más se proyecta hacia el futuro, él se lamentaba mucho, por ejemplo, cómo México pasó de ser eminentemente rural a un país concentrado en las grandes ciudades y las ciudades no estaban dando la posibilidad de transmitir esa cultura y sobre todo el conocimiento de México. Urbanización, industrialización, educación, ampliación de la clase media. Él creía que el milagro de este país, que era una clase alta, pequeñita, pequeñita y una gran miseria expandida, era crear ese mexicano de clase media, que es lo que ahora hemos perdido. Así es. Porfirio, ¿en qué medida Iturriaga pudo haber influido en el enfoque nacional del gobierno de López Mateos? Fue definitorio. Mucho. Lo oía muchísimo. Porque era realmente un asesor. Lo oía y le hacía caso. Él le hacía caso en un momento muy difícil para el país. Después ha propuesto lo que dice la Revolución Cubana, donde el país se sentía amenazado, que teníamos una gran presión norteamericana. Entonces fue Iturriaga el que inventó, que luego lo dijo López Mateos, hay que ser de extrema izquierda, pero dentro de la Constitución. ¿Te acuerdas lo famoso? Porque el presidente del PRI había dicho que la Revolución ya se había bajado el caballo, ¿te acuerdas de la expresión del general Corona? Y esa fue la línea en que nosotros nos formamos. ¿Tú estarías de acuerdo, Pepe? Sí, por supuesto. Creo que ayudará muchísimo la edición de esos quizás 500 artículos, prólogos, ensayos, porque vamos a descubrir cosas que no conocemos. Nadie ha leído todo ese material, salvo la pluma de mi padre, que fue quien lo escribió, no hay nadie que lo haya leído todo. Esa va a ser la aportación que nos permita incluso alrededor de esa nueva edición hacer círculos de lectura, mesas redondas, porque es una beta insospechable. ¿Y una fundación? Pues sí, normalmente las fundaciones derivan de alguien que deja una fortuna y que esa fortuna permite crear una fundación con esas características. Mi padre no hizo nunca una fortuna, él vivió de su salario, de hecho fue jubilado muy joven porque trabajó 32 años en nacional financiera, él murió con su jubilación y realmente los bienes materiales que dejó fueron mínimos. Lo valioso, muy valioso, es su biblioteca que la donó a la Universidad Veracruzana. Entonces, para una fundación tiene que haber alguien que aporte. Bueno, creo que hemos llegado al fin de este programa, yo les quiero agradecer mucho, quizá para nuestro público hubo aspectos sorpresivos de esta conversación, porque de una manera fluida se fue mezclando la memoria, el recuerdo y el afecto, pero así debe ser cuando se trae a la memoria un personaje del tamaño y de la intensidad de don José Iturriaga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.